Mi nombre es Agustina Méndez, soy estudiante de administración, de empresas, tengo 22 años, soy de Argentina y bueno, vine acá a CISAN, a Noddrich, a estudiar en este programa que fue increíble. La verdad estoy muy agradecida, los profesores que tuve fueron increíbles, aprendí un montón de ellos, son gente digna de admirar, la gente que conocí acá es increíble, me lo llevo a todos en el corazón, fue una experiencia única, irrepetible y ojalá tener la posibilidad de volver a hacer algo así, un programa así en el futuro para seguir aprendiendo.